Yo, vole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video y tu yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca en la cual uno de mis suscriptores realizó ya sea bien lo que es una donación en la cual, pues bueno, proponiéndome lo que es este reto de jugar con el audio invertido, así es de que, pues bueno, la verdad es de que me di a la tarea y dije ¿por qué no? pienso que sería algo divertido, sin embargo, pues bueno, pensé que iba a ser un poco más fácil, pero la verdad es de que no, sinceramente te desconcentra muchísimo y te desorienta muchísimo el cual, pues bueno, escucha ya sea bien lo que es el audio en sentido contrario, entonces, pues bueno, estoy ahí, bueno, he jugado algunas partidas ya sea bien sin necesidad de los headsets o incluso, ah, he jugado ya sea bien sin necesidad del audio, a pura reacción, pero la verdad es de que jugar con audio pero que esté invertido, sí es un poquito más de tarea, confí, sinceramente, pero bueno, creo que no lo hice tan mal, la verdad, creo que no lo hice tan mal aunque creo que hubiera sido mucho mejor o pude haber sacado una partida mucho mejor, pero bueno, en ese momento chicos, era el instante, era el instante pero bueno, espero que lo disfruten señores, para que me enrollo tanto, espero que se diviertan con lo que es este gameplay que la verdad estuvo súper buenardo y espero que me puedan apoyar con ese like todo ricolino, que ya saben que se agradece un montonazo yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay o directito, cuídense mucho, pasenla chido yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like yo dejé el primer like pero recién empiezo a comentar muy bien, micro santino derecha, izquierda, creo que es para acá, a ver a ver, se supone que hay alguien disparando de este lado, porque lo escucho de la derecha no mames era del otro lado era del otro lado güey, no mames ah no mames, güey, si está medio pelado oh shit que la chingada, güey cach drive en el otro lado es que el otro lado y c en el otro lado me ¡Oh, shit! ¡Uy! ¡Nah, wey! ¡Qué falso, wey! A ver... ¡Oh! ¡Ah, no más, wey! No lo escuché, wey. Es que creo que nada más escucho de un lado, wey. O no sé qué pedo. O sea, como que escucho muy fuerte del lado derecho y del lado izquierdo casi no escucho nada, wey. Ok, izquierda, izquierda, izquierda. ¡Ay, no más, wey! Y me da la... Ahí, wey. A ver, se supone que este, wey, está del lado izquierdo. Se supone que debería de estar por acá. Ahí, wey. ¡Uy, no más! ¡Uy, mala suerte! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nah, wey! ¡Qué falso, wey! No, güey, pero estás ahí, compa No, hombre, güey O sea, el compa está ahí, güey Y no le dispara, brother Vale, 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 vale Hay un güey ahí, creo, ¿no? No, ma, güey, ni una puta bala Neta, güey Vale, 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 vale Derecha, izquierda, izquierda, derecha Ok Vale, ahí hay alguien a mi derecha Ahí hay alguien a mi derecha, eh Ahí hay alguien a mi derecha, 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 derecha Sigue derecha Sigue derecha porque lo escucho a la izquierda Ya, ya ven, está ahí a la derecha No, güey, se quedó un pinche fucking tiro, güey Maldito lag de shit, güey No, ma, güey Me cago en todo, confis En serio, güey A ver, sigue a la derecha y todavía A ver, creo que todavía sigue por acá Sí, 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 sí Ahí va, ahí va, ahí va Uy, atrás, 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 atrás Uy, uy, qué buena, gracias, crack Ok Está, está a mi derecha ¡A mi derecha! No, ma, güey Gracias, crack Viene, viene, viene Por derecha Tengo una a la izquierda Tengo una a la izquierda No, güey Mira, no, pues no GG, güey No, ma, güey A ver, una a la izquierda Órale, perro Ok Ok, está a mi izquierda Tengo una a la izquierda No No, ma, güey No, ma, compis Uy, 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 hay otro Otro, 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 otro Uy, nos bajamos los dos, güey No, ma, güey No, ma, güey Ocho Ocho kills, señores La verdad, güey Pues no me fue tan mal Confisé, la neta, güey No me fue tan mal, güey La verdad, güey Está buenardo ese reto, eh Ja, 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 ja Y yo le confío Muchísimas gracias por haber visto el videíto Crack, espero hayas dejado ese like Todo ricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y los dejo con estos dos videitos, del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente Y del lado derecho te dejo un videito super buenardo, recomendado obviamente por tu servilleta El Chavit Así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima Let's go team